Se acabaron los ataques La revancha yo ganaré, te apuesto Tú, en mi vida, en mis sueños, siempre tú La que triunfa en el juego del amor Ya siento que soy el perdedor Eres tú quien me domina el corazón Estoy dispuesto a rendirme Ya no quiero continuar Tu carácter es tan fuerte Como una guerra nuclear Fulminante modo de ser Detonante, rozando mi piel Te quiero Tú, en mi vida, en mis sueños, siempre tú La que triunfa en el juego del amor Ya siento que soy el perdedor Eres tú quien me domina el corazón Tú, me atacas Tú, me alabas Me agotas Y yo te quiero Tú, tú, tú En mi vida, en mis sueños Siempre tú La que triunfa en el juego del amor Ya siento que soy el perdido Eres tú quien me domina el corazón En mi vida, en mis sueños Siempre tú La que triunfa en el juego del amor Ya siento que soy el perdido Eres tú quien me domina el corazón Solo tú Solo tú Lo que triunfa en el juego del amor